Hola, ¿qué hacé? Sopita, chicos, calabaza, un poco de papa, menos papa que calabaza, tomate seco, ajo, ahumado que tenía, pimentón de la vera, un poquito de aceite de oliva y ahora la voy a triturar. A Dalma le digo, Dalma, ponele tomate seco. Digo lo de Dalma porque Dalma siempre dice que lo único que sabe hacer es sopa de calabaza. ¡Wow! Se nubló. Te tiro ideas. Miren qué linda. Aprovecho para invitar a Dalma a hacer su sopa a mi canal. Ya lo habíamos hablado, lo que pasa es que vieron que cuando uno tiene un bebé, uno está como cabeza de pañal, así que no le quiero insistir. Ahora te voy a escribir, Dalma. Beso. Esto, chicos, súper fácil. Hagan la combinación que quieran. Con jengibre queda bien, con mostaza también queda bien, y por separado, ¿eh? Y después la pueden congelar o la pueden tener en la heladera un par de días nomás, pero se la van comiendo. ¡Buenísimo! ¡Gracias! ¡Gracias!